Bueno, primero que ya no podemos pensar más nuestra actividad si no la insertamos en el contexto de la innovación. Que todo lo que ha pasado en términos de innovación en estos últimos años es nuestro verdadero contexto, es nuestro verdadero espacio en el que nos tenemos que desarrollar. Que ya no nos podemos pensar sin los teléfonos. Yo soy de una generación que no tuvo teléfonos celulares. Hoy los jóvenes no pueden pensarse sin los teléfonos celulares. Me pasaba con una criatura el otro día cuando le mostraba un rollo de película y me miraba y me decía qué es lo que era eso. Yo le explicaba que era un rollo de fotos. Me decía, pero ¿cómo se pone en el teléfono eso? Porque las fotos se sacan por teléfono. La transformación que se ha vivido a partir de la revolución tecnológica es extraordinaria y si nuestro sector no está absolutamente preparado para sacarle el máximo provecho se va a ver en dificultades. La ventaja que tiene nuestro sector es que a diferencias de otros donde la innovación o el desarrollo tecnológico sustituye empleo y por lo tanto finalmente tiene un efecto negativo, en nuestro sector de turismo nos ayuda a multiplicarnos, nos ayuda a crecer y nos ayuda a generar más empleo. Somos el sector que más empleo va a crear en el mundo en los próximos años. Estamos hablando de que uno de cada seis puestos de trabajo nuevos que se crean en el planeta lo va a crear el sector de turismo. Somos un sector que no va a dejar de crecer y desarrollarse y por lo tanto este tipo de experiencias son fundamentales. Y yo aprovechando que estaba este Misiones Innova, que estaban mis amigos del sector público, del sector privado, Misionero, con los que tanto hemos trabajado estos años, con los que tantos buenos resultados hemos obtenido, hoy se ha convertido Misiones en una de las provincias con mayor desarrollo turístico del país, lo que ha crecido Iguazú, lo que han crecido los vuelos, la cantidad de empresas que vuelan a Misiones, los números que son extraordinarios de ocupación hotelera, de pasajeros de cabotaje, de pasajeros internacionales, el nuevo vuelo de Madrid, todo esto es un buen motivo para que hoy vengamos a festejar el Día Internacional de Turismo a esta maravillosa provincia. Justamente, usted tiene mucho contacto con la provincia de Misiones y con todo este desarrollo y demás, pero ¿cómo lo ve posicionado a Misiones en cuanto a innovación justamente? ¿Cuál es el camino por ahí a seguir y en qué posición estamos en ese camino? Bueno, estamos en un proceso de desarrollo, un proceso emergente. Este tipo de eventos tiene que ver con esta voluntad de la provincia de ayornarse, de ponerse al día, es fundamental que desarrollemos la conectividad al máximo. Nosotros desde el Gobierno Nacional, sabes que Argentina tenía un gran atraso en cuanto a desarrollo digital. Hoy hemos cubierto prácticamente fibra óptica casi todo el territorio nacional, vamos a tener 4G prácticamente en un 90% de Argentina, pero esto no nos tiene que servir como un gran éxito porque cuando nosotros todavía no terminamos de poner 4G, el mundo ya tiene el 5G o ya se está introduciendo el 5G. Veníamos de un gran retardo. Hoy necesitamos Internet, necesitamos conectividad digital para que todo este fenómeno del que estamos hablando pueda existir porque si no es como tener una pava eléctrica pero no tener electricidad, entonces no la podés usar. Internet es nuestra infraestructura básica, es muy importante que se siga trabajando junto Naciones y Provincias en el desarrollo para que no haya un solo rincón del país que no cuente con conectividad digital y a partir de allí sí podremos generar la mayor cantidad de estrategias posibles para promocionar, para vender, para comercializar y para hacer que se conozcan los lugares más recónditos y las experiencias más recónditas de la Argentina profunda. Bueno, más allá de la conectividad digital también está la conectividad que por ahí hace transporte, ya sea aéreo o terrestre. El aéreo, se suspendieron dos vuelos a Iguazú, operadores de aquí decían que se comunicaron con el área de turismo de la Nación para pedir que intervengan. ¿Ustedes qué análisis hacen y cómo, si van a hacer alguna intervención? Yo te cuento qué pasó, y lo voy a hablar con los muchachos ahora cuando almorcemos. Pasó que una jueza decidió, con argumentos inconsistentes, decir que no se podía volar en el Palomar entre las 7 de la tarde, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, por el ruido y por el impacto sonoro sobre la gente. Un absurdo, porque con ese criterio no podría funcionar Aeroparque, no podría funcionar Córdoba, no podría funcionar el aeropuerto de México y la mayoría de los aeropuertos del planeta. Hoy los aviones no generan ruido, los aviones están insonorizados, los impactos son mínimos. Y lo que ha conseguido esta señora con esa decisión fue que se suspendieran vuelos que salieron esos horarios y que están impactando no solamente acá, están impactando en distintos puntos del país. Está tentando contra el trabajo argentino, contra el desarrollo. ¿Hay posibilidad de intervenir de parte del Estado? Este tema está en la justicia, nosotros le hemos hecho un pedido especial a la Cámara a la que se ha elevado esta consideración para que por favor ponga racionalidad sobre este tema, para que terminemos con esto, para que podamos seguir desarrollando nuestra conectividad. Pensá que en el 2015 volaron unos 10 millones de argentinos en cabotaje. Vamos a terminar el 2016 con 16 millones de argentinos volando en cabotaje. Pensá que ahora a Iguazú van 6 líneas aéreas distintas. Hablando de Iguazú, el año pasado no dejó de crecer estos años. El año pasado terminó con unos 500.000 pasajeros llegando a Iguazú. Este año de enero a julio ya está casi alcanzando ese récord. Va a ser, el crecimiento es exponencial. Entonces no podemos dejar que estas cosas sucedan. Mira, yo quiero comentarte un hecho que lo sabe muy bien el Ministro Arrúa, porque veníamos trabajando juntos con el Ministro. Nosotros veníamos trabajando para dar una buena noticia a Iguazú. Una segunda buena noticia después del vuelo de Europa a Madrid. Y era un vuelo directo de Yesmar, Santiago de Chile, Cataratas, Puerto Iguazú. Veníamos negociando. Las tasas de FOSS eran más bajas que las nuestras. Entonces nosotros íbamos a hacer aportes a la Nación y a la provincia de promoción. Y con eso más o menos equilibrábamos los costos. Y la ventaja que teníamos era que como Yesmar ya se había ensartado a la Argentina y que ya tiene otras rutas, como por ejemplo Santiago-Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú. Entonces esto permitiría hacer un círculo desde Santiago-Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú-Iguazú-Santiago o viceversa. Dijimos, bueno, lo vamos a conseguir. Pasaron dos cosas, además de las tasas. Lo de la jueza de Palomar que ha puesto en crisis el aeropuerto donde ellos vuelan y la famosa manifestación de Iguazú que agredió a turistas, incluyendo ellos turistas chilenos, que además se vio en todo el mundo. Esas dos situaciones hicieron que Yesmar tomara la decisión de ir a FOSS de Iguazú. Perdimos ese vuelo. ¿Por qué digo esto? Porque no son gratuitas estas cosas. Porque tenemos que entender que estamos jugando con la suerte de nuestra gente. Que tenemos que entender que el turismo es trabajo, es bienestar. Que mucha gente, muchas familias de Misiones y de Iguazú, te diría que casi todas viven del turismo. Entonces cuando atentamos contra el turismo, atentamos contra nuestra propia gente. Y eso tenemos que cuidarlo entre todos. ¿Hay posibilidad de que se revierta esto? Digo, para un mensaje por ahí para la gente de Iguazú y demás que está preocupado. Estamos trabajando todo, nación, provincia, todos estamos trabajando para esto. Estamos predicando para que entiendan que no podemos mezclar la política con lo que es la productividad. El turismo tiene que ser una política de Estado. Gobierne quien gobierne. Los logros que hemos alcanzado los tenemos que mantener. La gestión del presidente Macri en términos de aerocomerciales, en términos de desarrollo turístico, ha sido una de las mejores del planeta. Vamos de acá para adelante, no volvamos para atrás.